En el siglo XVII, doce caballos de una fábrica de cerveza y dos esferas de bronce hicieron famosa Magdeburgo entre los científicos y sabios de toda Europa. Con su primer experimento con los hemisferios, Otto von Guericke, en aquel momento alcalde de la ciudad, demostró en 1657 la existencia del vacío. Una de las polémicas más importantes que se plantearon los científicos y los filósofos desde la época de los griegos fue si podía haber un espacio sin absolutamente nada. Galileo, sin embargo, fue capaz de producir el vacío en un cilindro de metal, sacando el aire de su interior con un pistón muy ajustado. Su discípulo, Torricelli, encontró la explicación al descubrir la presión atmosférica. Pero volvamos a Magdeburgo. Von Guericke imaginó que el aire ejerce una presión sobre nosotros, algo, en aquel momento, impensable. Para demostrarlo, hizo un experimento. Tomó dos semiesferas de bronce, las unió y les aplicó el vacío en el interior. Y entonces hizo una apuesta. Apuesta que se resolvió frente al emperador Fernando III. Von Guericke mandó enganchar dos tiros de ocho caballos a cada una de las semiesferas. Arreó a los animales. Los animales tiraron con fuerza mientras el público jaleaba. Pero a pesar de la fuerza que ejercían los caballos, las dos semiesferas de cobre, unidas solamente por una banda circular de cuero graso, no se separaron. Von Guericke había ganado la apuesta. Cuando Von Guericke hizo penetrar el aire de nuevo en el interior de las medias esferas, éstas se separaron fácilmente. Desde entonces, el nombre de Von Guericke y el de Magdeburgo están unidos por dos semiesferas.